Nosotros arrancamos el día de que se implementó la obligatoriedad para los precios esenciales, el programa que enlargó el gobierno nacional. Hemos detectado en la mayoría de los comercios que no cumplen con la totalidad de los productos, sin perjuicio hay una buena voluntad por parte de los supermercadistas donde sustituyen a los precios esenciales o los productos por otros de, en algunos casos de idéntico valor y otros de un valor superior. Esto hace que nosotros levantamos estas infracciones, las elevamos a Nación que es la autoridad de aplicación del convenio en sí. Ahora nosotros también podemos detectar otro tipo de infracciones que hacen a la ley de defensa del consumidor como promocionar un precio esencial cuando no lo es o vincular la compra de un producto a un precio esencial. Esta publicidad engañosa o estos malos usos o malas prácticas en el comercio que hacen que no se respete la ley de defensa del consumidor, tenemos la facultad de multarlo y así lo vamos a hacer de acuerdo a las infracciones que vayamos adquiriendo. ¿Este tipo de información se ha detectado? Sí, en algunos casos lo hemos detectado. Esto que te decía de precios esenciales, te ponen otro producto diciendo que es precio esencial con un precio mayor. Para nosotros es una falta grave, lo hemos detectado sobre todo en la zona andina y bueno, vamos a proceder con las multas y las sanciones que correspondan. ¿Este tipo de fiscalización se está realizando en toda la provincia? Sí, en toda la provincia lo hemos sacado al mismo tiempo, nos quedaron algunas localidades más chiquitas que lo estamos haciendo. Vamos a continuar en forma semanal, así en forma aleatoria, no un barrido total de las localidades, pero sí sabiendo donde ya hubo infracciones o donde no encontramos todos los productos, ir puntualmente a esos lugares. ¡Gracias!